No es la primera vez ni será la última que sucede en Sálvame El programa, para captar la audiencia de los espectadores y que se mantengan viendo el programa sin cambiar de canal Anuncia durante la emisión del mismo que tienen una gran noticia que desvelará en cualquier momento algún colaborador A veces, las menos, si es una información más o menos interesantes, otras veces termina el programa y no dicen nada, y las más se trata de un cebo como el que tuvo lugar este viernes Normalmente en los minutos finales del programa Sálvame se pasaba toda la tarde cebando que tenían una noticia bomba, que iba a dar María Patiño sobre la presunta relación de Albert Rivera y Malú Cuando llegaba el momento de dar esta información, resulta que no se trataba de ninguna información sino de una teoría con la que especula María Patiño Detrás de esta relación se podría estar tapando otra relación que afecta a uno de los dos Añadiendo que los próximos días y los pasos que den son claves para despejar esta teoría que decido exponer y compartirla con todos ustedes En definitiva puro humo A consecuencia de ello los espectadores y seguidores del programa en Twitter estallaban contra Sálvame por esta exclusiva que el programa de Telecinco ofrecía como si de un auténtico scoop se tratara Y más habiendo afirmado con anterioridad María Patiño que mañana estará en todos los periódicos Pues efectivamente en algunos periódicos y digitales está vuestra bomba informativa, pero solo para decir que tenéis un morro que os lo pisáis Ya lo decía Mamen Mendizabal el otro día en El Hormiguero, en Sálvame no hacen periodismo Eso está claro, en Sálvame hace salita de espera de peluquería de señoras Auténticamente lamentable y vergonzoso señores, pero mientras sus espectadores se lo consientan, seguirá Sálvame Sálvame